A ver, ¿qué recordás del partido de la Copa Sudamericana? Que nos dijiste que fue el gol más importante de tu carrera. ¿En qué minutos fue el gol? Yo exacto, exacto no me acuerdo, pero entre 13 y algo, 14 por ahí, habrá sido el momento de gole. ¿Cuando le empiezas a la pelota, entra limpia o le da alguno de los palos? Entra muy justo ahí con el palo, pero no toca en el palo. Entra justita ahí, ahí, en la parte de la red del costado. ¿Te acordás la reacción de Orión en ese momento cuando le vas a pegar la pelota? Sí, lo agarro contra piernas y le habrá hecho así y medio que cerró los ojos y dijo, no lo saco más. Saliste a abrazar a Gallardo y en ese momento hay un jugador que se interpone en esa corrida que metes hasta el banco. ¿Quién fue ese jugador? Carlitos Sánchez. Se dice Carlitos. Besaste el anillo esa noche. ¿Qué fue? ¿Qué había ahí? ¿Estaba tu mujer? Estaba mi familia, sí, mi mujer. Estaba mi familia. ¿Alguna vez le preguntaste a Maggioni si quiso tirar el centro? ¿Si lo pegó ahí? Él dice que gracias al pase que me mandó él, me hice famoso y me hice conocido en el club. Así que vamos a decir que me dio un gran pase. Y después si pudiste dormir esa noche, ¿cuántas veces calculás que viste la jugada y qué recuerdo tenés de esa noche en particular? Nada, emocionante. Festejamos con toda la familia y fue un lindo recuerdo y bueno, esos recuerdos no se te olvidan y como digo siempre fue un momento único. ¡Gol! 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 ¡Gol!